Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este canal de La Luciana de Accesorios. Mi nombre es Paola y hoy les traigo el ensamblaje de estos barriles o cilindros que hicimos en el video tutorial anterior. Una suscriptora me solicitó que hiciera la explicación de cómo ensamblar estos cilindros para que sirvan como manilla. Cabe decir que esta manilla es una manilla muy económica y se puede vender muy bien, ya que básicamente se hace el tejido con hilo coreano que es bastante económico y estos barriles o cilindros también salen muy económicos. Entonces es una muy buena opción para que ustedes puedan emprender y puedan venderle a sus clientes. Antes de iniciar, no olviden suscribirse, activar la campanita para que cada vez que suba un nuevo video les llegue la notificación y también para que me sigan en Instagram, recuerden que me encuentran como La Luciana Col de Colombia o como La Luciana Accesorios. Para ensamblar nuestro cilindro vamos a necesitar hilo coreano. La medida del hilo coreano es de 0.8 milímetros. Vamos a necesitar dos cortes de hilo coreano en el color de su preferencia de 55 centímetros y uno de 37 centímetros. Por supuesto vamos a necesitar nuestro barril o cilindro que lo hicimos en el video tutorial pasado. Dos balines, un tamaño grande para que no se vayan a insertar en medio del barril las tijeras y un encendedor. Voy a iniciar con mi hilo de 37 centímetros que tengo aquí. Ustedes pueden utilizar, yo tengo esta tablita que me facilita mucho los tejidos en macramé. Si no tienen esta tabla pueden también ponerla en su mesa, pegarle una cinta y poder hacer el tejido en macramé. O también hay unas tablas que son similares a las de telar, también las pueden poner ahí. Ustedes buscan como lo que más se les facilite y lo que tengan a la mano. Entonces vamos a iniciar. Este es el hilo de 37 centímetros de largo. Entonces voy a ubicar el hilo tomando la medida de 16 centímetros y medio. La cual me da aquí. Cuando yo tenga esta medida voy a ponerla en mi tabla y voy a empezar a tejer. Este es un tejido sencillo, es tejido macramé plano. Entonces es muy fácil de hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estos son los 37 centímetros, estos son los 55 centímetros. Voy a insertarlo debajo de los 37 centímetros y voy a hacer un nudo. Voy a igualar las puntas de este hilo, de los 55 centímetros y voy a hacer un nudo. La idea es que los dos hilos queden igual de largos. No que vaya a quedar uno más largo que el otro. Entonces aprieto y lo dejo a ras de donde necesito que salga el hilo. Entonces, tengo un video, pues fue de los primeros videos que yo grabé y que tengo en mi canal. De pronto no es muy claro, pero entonces acá les vuelvo a explicar. Lo que yo hago es hacerle un nudo en la punta. Esto es para principiantes. Muchas a veces se equivocan y hacen el procedimiento mal del hilo. Para no confundirme, le voy a hacer un nudo a uno de los dos extremos de este hilo. Lo voy a hacer en la parte izquierda del hilo. Y voy a hacer lo siguiente. Esta es la guía que me va a servir para guiarme, valga la redundancia, de cuál es el hilo que voy a hacer el movimiento. Con el hilo que voy a hacer el movimiento. Entonces, ¿qué voy a hacer? Estos son los 37 centímetros y estos son los 55 centímetros. Entonces, voy a tomar este hilo. Voy a hacer una especie de C, pero lo voy a ubicar debajo del hilo. Así. Estoy haciendo una C. Y está ubicado debajo de este hilo. ¿Ok? Entonces, tengo el hilo de mi parte derecha. Este lo voy a dejar debajo. Este lo voy a dejar debajo de la C. La C. Y este va a pasar por debajo. Y voy a pasarlo o voy a meterlo, por decirlo así, por este círculo que está ubicado acá. Y voy a alar los dos hilos al mismo tiempo. Voy a apretar fuerte, fuerte, para que no se nos deshaga ese hilo macramé. Entonces, en donde tengo el nudo, aparece a mi lado izquierdo, derecho, perdón. Aparece a mi lado derecho. Entonces, voy a hacer lo mismo. Con este, con este hilo que tengo el nudo, voy a hacer una especie de C cuando esté a mi lado izquierdo y una especie de C invertido cuando esté a mi lado derecho. Entonces, este hilo que está ubicado a mi lado izquierdo, lo voy a dejar debajo de ese hilo y lo voy a poner encima, pero introduciéndolo por este círculo. Así. Así. Entonces, voy a alar los dos hilos y voy apretando. Nuevamente, el nudo está en mi lado izquierdo, que me indica que con este debo hacer la C. Entonces, hago la C, lo pongo debajo de este hilo, C, este hilo que está aquí en mi costado derecho, voy a dejar debajo del nudo y lo voy a insertar por el huequito que tengo acá por este círculo. Y voy a alar los dos hilos y voy a alar los dos hilos con el propósito de apretar, de ajustar. Nuevamente, el nudo aparece a mi lado derecho. Hago la C invertida, lo pongo debajo de este hilo, este hilo que tengo a mi costado izquierdo, lo voy a dejar debajo de este hilo y lo voy a insertar por el círculo para alar los dos hilos y ajustarlos. Entonces, mi nudo está aquí, voy a hacer una C debajo de este hilo, este hilo que está a mi derecha, lo voy a dejar debajo del hilo que tiene el nudo y voy a insertarlo por acá para alar los dos hilos. Aquí tengo mi hilo con el nudo, una C invertida, así, el hilo que está a mi izquierda, lo pongo debajo del hilo que tiene el nudo y lo voy a meter por este círculo para sacarlo. Lo hacemos una vez más, hasta que quede más claro. Recuerden, cuando tengo el nudo, con ese voy a hacer la C. Entonces, hago la C debajo de este hilo, con este hilo que tengo a mi derecha lo dejo debajo del nudo y voy a insertarlo por acá. Así. Aquí tengo mi nudo, voy a dejarlo debajo, hago una C, este lo paso por debajo de este y lo voy a insertar por acá. Listo, vamos ajustando, vamos apretándolo. Ya, en este punto ya se puede hacer más rápido. Este tejido es bastante fácil de hacer. Una vez ya adquieran la experiencia, pues ya lo pueden hacer mucho más rápido. Acá está mi nudo, hago una C invertida, lo pongo debajo del hilo, el hilo de mi izquierda y lo inserto por acá. Una vez tenga el largo deseado, ya podemos cortar y ya les indico cómo se cortan los hilos y cómo se queman para poner el barril o nuestro cilindro. Gracias. 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 Una vez tengamos el largo que necesitamos, yo suelo utilizar mi regla y medir 5 centímetros de tejido macramé. 5 centímetros y 3 milímetros. Entonces, ya cuando haya terminado este lado, paso a insertar el balín, el barril o el cilindro y listo. Ya tengo este lado terminado. Necesito hacer este lado, entonces también inserto mi balín. Y pasamos a hacer el tejido macramé en este costado. Es una manilla muy fácil de hacer y a nosotras como emprendedoras se nos va a facilitar hacerlo y pues sale muy económica, se puede vender muy bien. Entonces, hacemos lo mismo, hacemos un nudo, igualamos puntas, que no vaya a quedar uno más largo que el otro y ajustamos. Apretamos. Apretamos. Y listo. Iniciamos. Esto sirve para las personas que son principiantes, ponerle el nudo en la punta. Ya cuando se tiene más experiencia ya uno sabe con cuál nudo, con cuál hilo se debe hacer la C o la C invertida. Vamos ajustando. Vamos ajustando. Vamos ajustando. Vamos ajustando, vamos haciendo nuestro nudo macramé plano. Y listo. Una vez ustedes terminen de hacer este costado o este lado de la manilla, ya se puede hacer el nudo corredizo, que es este mismo nudo, que es este, que es el que va a permitir que la persona lo ajuste, ajuste la manilla en su muñeca. Entonces, se hace un nudo macramé, igual a este, pero más pequeño, obviamente. Y listo. Este es bastante fácil de hacer este nudo macramé, pero pues hay muchas personas que son principiantes, les gustaría aprender. Y pues este es la manera como se realiza el nudo macramé. C, debajo, el de mi derecha, encima, y por el círculo. Así. Entonces, aquí, suponiendo que ya terminé, ambos lados deben quedar de la misma medida. Uno no puede quedar, un lado no puede quedar más largo que el otro, porque pues va a quedar torcida la manilla. Vamos a cortar, dejando un excedente de unos 3 milímetros. Y con la llama azul, vamos a quemar el hilo y aplastamos la otra puntita. Se fijan, la llama tiene dos colores, bueno, tres colores, azul, un poquito oscuro y amarillo. Siempre con llama azul, porque si lo quemamos con la llama amarilla, con la punta de nuestra llama, se va a oscurecer el hilo y no se va a ver bien. Llamamos y aplastamos. Y listo. Así. Voy a terminarla y ya regreso para mostrarles cómo queda la manilla. Entonces, ya terminé de hacer el tejido macramé. Voy a doblarlo, voy a poner las dos puntas así. Y tengo un hilo, este hilo, lo corté, 15 centímetros de hilo. Para hacer el nudo corredizo, que también es lo mismo que hemos estado haciendo con el tejido macramé plano. Entonces, hacemos el nudo, un hilo hacia allá, el otro hilo viene hacia acá y listo. Hacemos el nudo macramé, más corto, para que lo podamos usar, lo podamos ajustar en nuestra muñeca. Así. Esto es bastante fácil de hacer. Como les comento, es práctica únicamente. Gracias. Cuando tengamos un centímetro, ya podemos cortar. Cortamos dejando un excedente de 3 milímetros cada punta. Y hacemos exactamente lo mismo. Quemamos con llama azul y aplastamos con el mismo encendedor. Llama azul, quemamos y aplastamos. Y listo. Aquí me hace falta hacerle un nudito. Le pongo bien sea unos balines en cada punta o le pongo la terminación que me guste más. Entonces, así terminamos la manita. Ustedes le pueden poner balines o, en mi caso, me gusta ponerle del ikasmiyuki aquí para que termine. Ya es como a ustedes les guste más. Entonces, así es que ensamblamos nuestros barriles o nuestros cilindros en las pulseras. Como les comenté, es una pulsera que sale muy económica y se puede vender muy bien, ya que cuando combinamos los colores es una manilla muy llamativa. Y bueno, este es el resultado del video tutorial del día de hoy, cómo ensamblar los barriles o cilindros en una manilla. Como les comento, es muy fácil de hacer y espero les haya gustado este video tutorial del tejido macramé plano. No olviden suscribirse, no olviden activar la campanita y no olviden seguirme en Instagram. Recuerden que me encuentran como la Luciana Col de Colombia o como la Luciana de Accesorios. Espero que realicen esto para sus emprendimientos. Gracias.